Mis cuadros son imágenes. La descripción valedera de una imagen no se puede hacer sin orientar el pensamiento hacia su libertad. Considero valedera la prueba del lenguaje que consiste en decir que mis cuadros fueron concebidos para ser signos materiales de la libertad de pensamiento. Tienden, en la medida de lo posible, a no desmerecerse por el significado, es decir, por lo imposible. Detesto mi pasado y el de otros. Detesto la resignación, la paciencia, el heroísmo profesional y los sentimientos obligatoriamente bonitos. También detesto las artes decorativas, el folclore, los anuncios, las voces comunicando anuncios, el aerodinamismo, los boy scouts, el olor a naftalina, los acontecimientos del momento y la gente borracha. Yo tengo cuidado de pintar solo cuadros que evoquen el misterio con la precisión y el atractivo que necesita la vida del pensamiento. La evocación precisa y atrayente del misterio consiste en imágenes de cosas familiares, reunidas y transformadas de manera tal que dejen de concordar con nuestras ideas, ingenuas o sabias. El poeta que escribe piensa con palabras familiares, el poeta que pinta piensa con figuras familiares de lo visible, la escritura es una descripción invisible del pensamiento y la pintura es la descripción de lo visible. Quiero infundir nueva vida en la manera en que miramos las cosas que nos rodean, pero cómo debemos mirar, como un niño. La primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí, yo vivo en el mismo estado de inocencia que un niño, que cree poder alcanzar con su mano un pájaro en pleno vuelo. La primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí, yo vivo en pleno vuelo. La primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí, yo vivo en pleno vuelo. Valleja Segovia, ciudad de maravilla por donde se mire, quiero que mi presencia sirva como signo de singularidad, de personalidad y de recuerdo a quienes lucharon por esa magnífica palabra llamada libertad y que hoy está en boca de tanta gente. La primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí, yo vivo en pleno vuelo. La primera vez lo ve todo como una realidad fuera de sí, yo vivo en pleno vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.